¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo está dedicado al tema de las baterías de coches. He dedicado ya algunos vídeos al tema de los cargadores de batería, a la batería del coche, a cómo medir la tensión en los vasos para comprobar si la batería en buen estado y este vídeo está dedicado al tema de la recarga. Ya que sobre dicho tema se puede comentar alguna cosita que creo puede ser interesante para los que no estáis tan familiarizados con el tema de electricidad, voltaje y recarga de baterías. Bueno, puestos al lío, vamos a comentar. Una cosa que no hacemos muchas veces es comprobar el voltaje de la batería antes de ponerla a recargar. Sabiendo el voltaje de la batería nos puede dar una indicación de si la misma más o menos tiene solución recargándola o la misma está ya en las últimas y no podemos recargarla. Para comprobar el voltaje utilizaremos un polímetro en la escala de voltios en DC, en continua. Pondremos la escala superior a 12 voltios, ya que la batería es de 12. Pondremos la escala de 20, por ejemplo, o de la de 50, depende de la que tenga vuestro polímetro. Y procedemos a comprobar los bornes de la batería. Vemos cuál es positivo y cuál es negativo. De todas maneras, aunque invirtamos las puntas con el polímetro no pasa nada, no tiene por qué suceder ningún accidente. Los polímetros están preparados para la inversión. Como veis, estamos midiendo en invertida menos 11,91 voltios. Medimos en directa y vemos que la tensión de la batería es de 11,99, prácticamente 12 voltios, 12 en algunos momentos. Si viéramos que la batería estuviese en 9 voltios, entre 9 y 10, o algo menos de 9, mala señal. Posiblemente la podamos recargar, pero bueno, tiene muchas posibilidades de que la batería no sea recargable ya, esté dañada internamente cuando tienen una tensión tan baja. Es una mala señal de que la batería estaría tocada si la tensión fuera tan pequeña, si fuera por debajo de los 9 voltios. A la hora de recargar la batería, ya hemos hecho la medida de voltaje, Para el tema de la recarga, un dato muy importante es que debemos retirar, quitar los tapones de los 6 vasos que lleva la batería. Si no retiramos los tapones y ponemos a recargar la batería, los gases que se generan en la misma, el hidrógeno, tiene que salir por alguna parte. La batería lleva un pequeño aireador en un lateral, una especie como de tapón de seguridad, o algunas llevan un agujerito por un lateral, pero el mismo, para generar tanto hidrógeno, no está preparado. Entonces, cogemos el riesgo, o bueno, existe realmente el riesgo, de que si ponemos la batería a recargar y no hemos sacado los tapones, de que la misma, por presión, sencillamente explote o se parta por la mitad, se agallete y se rompa. Siendo ya totalmente inútil, nos la habíamos cargado. Por lo tanto, a la hora de recargar una batería, siempre hay que sacar los tapones. Os vais a encontrar en las baterías modernas de hace los últimos años, aproximadamente a partir del 2010-2011, que muchas baterías vienen con una tapa sellada, y que la misma, si la intentamos quitar, es imposible. O sea, se rompe directamente la batería. Sería un ejemplo más de obsolescencia programada. Los fabricantes hacen las baterías para que no podamos recargarlas, en el momento que la batería está baja de nivel de agua, por evacuación, pues no nos queda más remedio que sustituir la misma, ya que no es posible recargarla. En el caso de esta emoción de que queráis darle una recarga a esas baterías que van con tapa selladas, podéis darle una pequeña recarga de una hora aproximadamente. No la pongáis más de una hora. Yo alguna, la de mi coche, por ejemplo, la Barta, que lleva instalada, le he dado recargas de una hora, ya que la misma estaba un poco baja, y me sigue aguantando, sigue funcionando. Pero ya digo, nunca más de una hora, ya que los gases que genera la batería, la misma se calienta, hierve y puede romperse la misma. Otra dato importante es que debemos reponer agua en los vasos. Vamos a ver los mismos. Esta inicialmente no le ha repuesto agua todavía, entonces el nivel de agua en los vasos estaría bajo. Habría que reponer agua destilada. Algunas baterías llevan en el frontal una indicación de nivel mínimo, que sería esta, y nivel máximo, a donde deberíamos recargar el agua de la batería. Para recargar el agua, debemos utilizar agua destilada. No vale agua tratada o historias de estas. Tiene que ser agua destilada, que sea indicada para acumuladores, para baterías. Ya que si ponemos otro tipo de agua, la misma lleva cal impurezas, y nos cargaremos la batería sencillamente. Voy a colocar la cámara y continuamos. La siguiente cosa importante es limpiar los bornes de la batería. Lo suyo, bueno, una forma sencilla de limpiar los bornes es con un trocito de papel de lija. Le damos una pasada a fin de que los mismos estén brillantes más o menos. Veamos el plomo de los bornes brillantes, lo que significará que tengamos una buena conexión. Todos estos restos de porquería, gas acumulada, ácido sulfatado y demás, lo que hacen es de aislante eléctrico. Inicialmente parece que podemos tener una buena conexión eléctrica, pero todo eso presenta resistencia. Lo suyo es que esté brillante, para que tengamos una buena conexión eléctrica. A la hora de conectar las pinzas, debéis fijaros donde tenemos el borne positivo y negativo. Algunas baterías lo indican con un rojo, generalmente con un más, o todas lo indican con un más, pero bueno, si no lo tuviéramos claro, debemos asegurarnos donde está el borne positivo y el negativo. Al positivo pondremos la pinza roja y al negativo pondremos la pinza negra, siempre procurando que realice una buena conexión. Rascaremos un poquito la pinza y de esta manera aseguraremos una buena conexión eléctrica. He repuesto ya un poco de agua en los vasos de la batería, con ayuda de un pequeño embudo, que el mismo esté limpio, y la misma ya está a punto para poder hacer la recarga. Un dato muy importante, que no os he comentado antes en el vídeo, es que donde tengo ahora colocada la batería para hacer la recarga, es un sitio inadecuado, sencillamente porque es el banco de trabajo de un pequeño trastero o de una pequeña cochera, y para realizar la recarga de una batería, debido al hidrógeno que la misma genera cuando se está recargando, y que saltan pequeñas gotas de ácido, del agua más el ácido que tiene la batería, lo suyo es que la coloquéis para la recarga en un sitio bien ventilado, os aconsejo en el suelo, y que coloquéis unos trapos alrededor, envolviendo los alrededores de la batería, ya que como comento, se producen pequeñas salpicaduras de agua con ácido, y podéis dañar lo que tengáis próximo a la batería, por eso, colocadla siempre aislada de otros objetos, y en un lugar bien ventilado, por el tema del peligro de explosión del hidrógeno que pueda haber. Es un dato importante, pero bueno, todos hemos recargado baterías en más de un sitio, y nunca ha pasado nada, pero bueno, siempre es importante el colocarla en un sitio adecuado, para asegurarnos de que no tengamos ningún riesgo, ni ningún problema. Enchufaremos ya nuestro cargador de baterías, lo enchufamos a la red eléctrica, ojo, muy importante, que las pinzas estén separadas, ya que si estuvieran juntas, produciría un chispazo, y a la hora de conectar la batería, conectamos una de las pinzas a su terminal positivo, y ahora conectaremos la otra pinza al terminal delativo. Cuando conectamos la batería inicialmente, debemos fijarnos a qué intensidad sube como máximo el amperímetro. Lo normal es que suba más o menos a unos 5 o 6 amperios. Si subiera algo más de 6 amperios, la batería estaría excesivamente descargada. Podríamos llegar a recuperar la misma, pero es una batería que ya posiblemente sea problemática, no vaya a durar mucho. Lo normal en una batería es que suba 5 o 6 amperios, 7 como mucho. La ponemos a cargar y veríamos lo que pasaría. Ojo, que cuando conectamos la pinza, se produce un pequeño chispazo, no os asustéis. Como veis, los terminales producen chispas, cosa que es normal. Ya tenemos nuestra batería conectada, y el amperímetro ha empezado a marcar alguna cosa. Tenemos el amperímetro que nos está indicando que la intensidad de carga en estos momentos sería aproximadamente unos 5 amperios. En el momento de conectar la batería, tal como os he comentado, debe marcar entre 5 y 6 amperios. Pasado un rato, pasados unos instantes, una hora aproximadamente, esta intensidad que estaba en 5 amperios, tiene que tender a bajar. Lo suyo sería que se estabilizase, pasada una hora, en unos 4 amperios, más o menos 3 amperios. Si pasada una hora, vemos que de los 4 o 5 amperios, 6 iniciales, a los que empezaba a recargar la batería, ha subido, por ejemplo, a 9 o a 10 o más, mala señal. Esa batería realmente está inservible. La vais a tener recargando, vais a perder el tiempo y el dinero, de lo que os va a costar la electricidad para recargarla, y esa batería no va a funcionar. La vais a volver a poner en el coche, y dentro de 2 o 3 semanas, un mes, va a estar otra vez en mal estado, y la vais a volver a tener baja. Lo dicho, una batería, cuando la ponemos a cargar, marca una intensidad máxima inicial, y pasada una hora, tiene que disminuir la misma. Si en lugar de disminuir, el consumo de la batería ha aumentado, mala señal, la batería está dañada. Lo normal es que dejemos una batería recargando, unas 12, 15 horas aproximadamente. Dejarla 24 horas es una exageración. Con 24 horas, lo que puede pasar es que, en lugar de recargarla, la dañéis innecesariamente. Una batería que podía ser recuperable, la paséis a dañada, por darle un exceso de recarga. Si excediéramos el tiempo de recarga, más de 12 horas, 15 horas, lo que os he comentado, en lugar de seguir disminuyendo la intensidad, a 2, 1, etcétera, a 0, nunca va a llegar a 0, pero seguirá disminuyendo hacia 2. Perdón, en lugar de seguir disminuyendo hacia 2, si nos pasamos de tiempo de recarga, lo que va a hacer la batería es que se va a dañar. En lugar de seguir disminuyendo, lo que hará es volver a aumentar la intensidad consumida. Si vemos que nos vuelve a aumentar la intensidad consumida, significa que nos estamos excediendo ya en las horas de recarga. O mejor dicho, nos hemos excedido y posiblemente hayamos dañado la batería. Lo dicho, unas 12 horas aproximadamente, de una intensidad inicial nos tiene que haber bajado, y si excedemos el tiempo de recarga, la intensidad de consumo de la batería volverá a subir. Por lo tanto, la dañaremos. No más de 12-15 horas, 24 horas, olvidaros de hacerlo, ya que dañaréis la batería. Antiguamente, mi padre era muy aficionado a conectar las baterías y dejarlas un día, un día y medio recargando, y realmente es una técnica equivocada. Lo que haces es estropear la batería directamente, y que la misma sea inservible. Espero que el vídeo sobre el tema de las recargas de las baterías os haya gustado, que os pueda ser de utilidad, y que de cara al invierno, cuando tengáis que poner la batería a recargar, pues tengáis la idea un poquito más clara de cómo conectar la batería para realizar una recarga y algunos pequeños consejos de cómo realizar la misma. Lo de siempre, un saludo, y espero que sigáis visitando la página web y los vídeos ReparaTúMismo. ReparaTúMismo.